Hola, qué placer, bienvenidos a la información deportiva. Fue eliminada la selección Nariño del Campeonato Nacional Sub-21, que se cumplió en la ciudad de Bogotá. En el último compromiso empató a ceros frente a Tolima, pero no le alcanzó para avanzar. Aquí el balance del técnico Milton Araujo sobre esta presentación. La verdad es que se repite la historia del primer partido, todo el tiempo dominado, Tolima esperando, no proponen y da mucha rabia, da mucha tristeza, porque tenemos el penalti al principio, tenemos más opciones de gol, usted lo admira. O sea, eso es lo que le toca a uno, esa es la tristeza que da, porque el equipo luchó, se sacrificó, se trató de hacer los cambios que queremos hacer, para ser más profundos. Pero mire, el arquero de ellos hoy saca dos de ahí debajo, más la del penalti, son tres, que nos hubieran dado la clasificación. ¿Cree que ese fue el punto de inflexión, tal vez, el penal? Al minuto siete tuvieron esa posibilidad, después uno ve que obviamente a estos chicos mentalmente también eso diezmó en el equipo. Sí, claro, claro, sí, eso nos afectó mucho. Usted dio cuenta que Miguel después no se encontraba después del penalti, hasta que terminó el primer tiempo, luego tratamos de corregir cosas y seguimos dando, pero pues, vuelvo y repito, Óscar, la tristeza que da es que el primer partido y el tercero son iguales, o sea, no nos salen a jugar, no proponen los equipos, y mire que pues, Tolima tiene para jugar más, la verdad, pero esto es fútbol, hermano, o sea, como decía un peladorita Beira, profe, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Ya? Y lo duro para uno como cuerpo técnico, es que, pues nos vamos sin un gol, ¿Ya? Esa es la tristeza que más da, se entrenó bien eso, pero mire que fallamos, fallamos al finalizar de cada jugada. Bueno, pero, sí, de este partido, que tal vez, se tenía esa ilusión, esa esperanza, ¿por qué no? No había mañana, profesor Araujo, pero, en el global, todo ese balance, usted lo ha dicho, y creo que con esas palabras, es más que describir lo que ha pasado, ni siquiera un gol se pudo convertir. Sí, claro, y eso la tenemos clara con el cuerpo técnico, y uno no puede ocultar las cosas, o sea, si se llega, se juega, se propone, se maneja los partidos, pero no, no, no tenemos gol, no tuvimos gol, lastimosamente, en esta zona pasó eso, me faltó el gol, no más, si no, esta historia fuera diferente. Bueno, yo creo que, como decían los chicos, terminando con la cabeza alta, pero, de verdad que, que a veces, da esa grima, esa bronca, y que se pudo haber hecho más, porque, este partido se juega bien, me parece que este partido, fue bien jugado, se tuvo las opciones, el penal, que se desperdició, también, tres opciones claras, el arquero, nuevamente, como en el anterior partido, frente al Guila, figura, en esta ocasión, del departamento de Tolima, y bueno, creo que, que ha terminado, un episodio más, de selección Nariño, y en esa categoría, sub 21, profesor Milton. Si, nos tenemos otra ilusión, la verdad, tenemos la ilusión de clasificar, de irnos con, con el cupo para Pasto, para Nariño, pero, no se puede, no se pudo, dimos todo, todo, todo lo humanamente posible, los muchachos, eh, dieron lo máximo, en la cancha, pero, nos faltó el gol, y usted sabe, que sin goles no se gana. Y Deportivo Pasto, cumplió sus partidos, de pretemporada, en la ciudad de Cali, perdió los dos juegos, frente a Atlético, de la primera B, y frente al Deportivo Pereira, esta semana, ya enfocará su trabajo, para lo que será, el inicio de liga, cuando enfrente, al conjunto de millonarios. Deportivo Pasto, se desplazó a Cali, el pasado viernes, para enfrentar, el día sábado, al Atlético, y a Deportivo Pereira, en la sede deportiva, de fútbol, de la capital, al Vallecaucana. A primera hora, los dirigidos, por Giovanni Ruiz, cayeron, a dos tantos, frente a la escuadra, orientada, por el profesor, Giovanni Hernández. La formación, que disputó ese compromiso, fue la siguiente, con Ederson Cabezas, en el arco, en el cuarteto, posterior, con Kevin Rendón, Leiton Jiménez, quien no sigue, con el equipo, Jaime Giraldo, y el canterano, Luis Machena. En la zona medular, Almir Soto, y Daniel Rojano. En el frente medular, Gilton Díaz, Mateo Palacios, y César Quintero, dejando en punta, a Carlos Daniel Hidalgo. A segunda hora, la escuadra nariñense, midió fuerzas, ante el cuadro, Matecaña, con un módulo, de 1-4-2-3-1, y con el siguiente, once inicialista, Andrés Cabezas, en el arco. En la zona posterior, Sebastián Valenzuela, Cristian Tobar, Jason Quiñones, y Pedro Valoyes. La zona medular interna, fue liderada por Camilo Ayala, y Francisco Rodríguez. El tridente medular, tuvo a Sneijder Mena, Juan Sebastián Villota, y Ray Banegas, dejando en punta, a Jacobo Escobar. Este partido, tuvo un saldo negativo, de dos tantos, frente a cero. Al final del compromiso, Juan Sebastián Villota, sale lesionado, de su rodilla. Sin embargo, y a pesar de los resultados, que desde el numérico, no tuvieron un balance positivo, es de rescatar, la evaluación de campo, que realizó el cuerpo técnico, quien sigue conociendo, a los jugadores, que recién se han incorporado, a las filas nariñenses, y acoplando, a la nueva filosofía, a la base, que ha venido trabajando, en el año 2021. Hay importantes sensaciones, y se continúa, complementando, el módulo final, de la pretemporada tricolor, de cara al inicio, del certamen colombiano, cuando en el primer compromiso, debute frente a millonarios, en condición de local, en el estadio, departamental Libertad. Así se determinó, en la asamblea de clubes, que se llevó a cabo, por parte de la Día Mayor, y los presidentes, de clubes. También se confirmó, que sobre el final, habrá cuadrangulares semifinales, y la llamada fecha, de clásicos, en la jornada 14. La liga concluirá, el 22 de diciembre, con el juego de vuelta, de la gran final. Y ese es el resumen, del Tour de Francia. Nuevamente, la montaña, con ganas de reventar la general, la etapa 15, está hecha, para que miles de cosas, sucedan. Pogacar, duerme tranquilo, en su colchón, de más de 4 minutos. Los demás favoritos, sueñan con arrebatarle, la camiseta amarilla. Acción que poco a poco, se pone más difícil. En la jornada anterior, Bauke Mollema, hizo una espectacular etapa, escapándose a falta, en más de 40 kilómetros. Coronando el último puerto del día, y bajando como loco, el del Trek, ganó su segunda etapa, en el Tour de Francia. La etapa arrancó, con una fuga muy nutrida, 32 hombres, se alejaron del pelotón, a más de 9 minutos. Hombres importantes, viajaban en ella, Good Van Aert, Michael Goetz, Vincenzo Nibali, Good Poules, Nairo Quintana, entre otros. El sprint intermedio, lo disputaron, Thomas De Gein, y Michael Matthews. Este último, fue el ganador, de los 20 puntos. El primer puerto del día, fue una batalla, entre Good Poules, Good Van Aert, y Michael Goetz. Poules, fue el ganador del puerto, Van Aert, segundo, Goetz, tercero. Sumaron 10, 8 y 6 puntos, respectivamente. El pelotón principal, lo controló el UAE, equipo de Pogacar. Dejó que la aventura, se alejara a los más de 10 minutos. El puerto de segunda categoría, nuevamente fue disputado, por Good Poules, Good Van Aert, y Michael Goetz. En esa oportunidad, fue el campeón belga, Good Van Aert, el que se hizo con los 5 puntos. El puerto más alto, del Tour de Francia, lo ganó Nairo Quintana. Después de un ataque, al pelotón de punta, el colombiano, se llevó los 10 puntos. En el pelotón principal, el Ineos tomó las riendas. En el penúltimo descenso, lograron que Guillaume McTain, perdiera la rueda. El francés, no logró continuar con los favoritos. Adelante en la escapada, en el último puerto, fue Sepp Kuss, el que atacó, y se fue en solitario el estadounidense. Subió el puerto con mucha potencia, y buscaba la etapa. Alejandro Valverde, hizo lo suyo persiguiendo al del Jumbo. 20 segundos, lo separaban de la punta. Atrás, fue una batalla épica. El Ineos hizo el trabajo de selección, para que Carapaz, atacara. El ecuatoriano lo intentó, pero fue imposible, los favoritos se defendieron. Y no fue tan fácil, para el ciclista del UAE, Tadet Pogacar. Fue una seguidilla de ataques, O'Connor, del AG2R, Vingegaard, también cambió el ritmo, Pogacar cerró el hueco. Hasta el toro de Urrao atacó, el colombiano lo intentó, con mucha potencia. Pero también fue imposible. Los cuatro favoritos, de la punta aguantaron. Ninguno, pudo con ninguno. La estrategia de Pogacar, solo fue defender. Adelante la épica, la hizo Sepp Kuss, el ciclista del Jumbo, mantuvo su ventaja, frente a Alejandro Valverde, en el último descenso. Y se llevó la etapa. Una gran victoria, para el estadounidense. Abrió un campo en su palmarés, para el Tour de Francia. Los favoritos, a pesar de los grandes ataques, no se hicieron daño en tiempo. Llegaron a cuatro minutos, con 51 del ganador. Con la descolgada de Mactan, Rigoberto Urán, sube al segundo puesto, nuevamente. Repasando la general, por supuesto, Tadej Pogacar continúa de líder, y los demás favoritos así, Rigoberto Urán, a 5'18, Jonas Vingegaard, a 5'32, Richard Carapaz, a 5'33, Ben O'Connor, a 5'58, Wilco Kaldermann, a 6'16, Alexei Lukzenko, a 7'1, y Henrik Maas, a 7'11. El martes, la etapa 16 del Tour de Francia 2021, 169 kilómetros, jornada de media montaña, con cuatro puertos, uno de cuarta, dos de segunda, y uno de primera categoría, además de un sprint intermedio, para clasicómanos, o la fuga. Una etapa muy dura, que probablemente, se corra a mucha velocidad, día después del descanso, puede ser peligroso, algunos ciclistas, no les cae bien descansar, muchas cosas pueden pasar, la última semana, será muy emocionante. Hasta aquí la información deportiva, continúen ustedes, con mucha más información, en el canal Nariño Televisión.